Música Ustedes saben que somos genteonistas Somos gente trabajadora Somos gente responsable No nos metemos con nadie Bendito Padre Santísimo Que no tenemos enemigos Con nadie nos llevamos mal Antes por el contrario La gente nos quiere mucho allá en la vereda Y hoy Les agradezco a ustedes Hermanos indígenas Bajar a mi hermano a trabajar Porque mi hermano trabaja aquí en la alcaldía Y aquí está el alcalde que no me deja mentir Venía para su sitio de trabajo Y le dicen que Que es un soldado que se ha suicidado Y no lo dejaban ver Y mi sobrino Tirado allí en el camino real Como cualquier perro Ustedes no tienen Sentimientos o qué Ustedes no tienen madre Ustedes no tienen hijos Por Dios Por Dios En qué país vivimos Qué clase de soldados Formaron allá en el ejército Cuáles son sus valores morales Que tanto Dicen Dónde están los derechos humanos Que ustedes dicen que no violan Con esto queda demostrado una vez más Que por favor Que el señor ministro de la defensa Haga presencia De todo lo que habló anoche en el noticiero De todo lo que mandó a decir anoche Y lo dijo él mismo Que los señores militares Tenían el derecho De poder Fusilar a cualquier campesino A cualquier comunero A cualquier indio Ya lo hicieron Ya nos tumbaron un comunero Un joven Un estudiante Y por accidente El gobierno se los va a pasar Aquí pelan la cara Diciendo es un accidente Ven gracias Que aquí la gente es pacífica Le pasa algo a uno de ustedes Y nosotros no podemos decir Un accidente ¿Por qué? No, son terroristas Son guerrilleros ¿Se oye? ¿Se oye? Embajaron aquí en el municipio Hermano La que te lo dime la palabra La cagaron con mis orinos Dios mío Dame vuelta Ay, mi Dios Vea Aquí está el comandante Aquí veo mucha Mucha gente De la alta cúpula militar Como se dice en llamar Pero miren El error que cometieron sus hombres Por Dios Afortunadamente Y yo doy gracias a Dios Que Hacía la luz del sol Y no nos le pudieron colocar Un camuflado Y un fusil Para hacernoslo pasar Como guerrillero A esta hora Mi sobrino Ayer estaba jugando fútbol Con los demás Ayer los atendió a ustedes Ahí en la casa Miren Que ironía de la vida ¿No? Los atiende ahí en la casa Les tiende la mano Y hoy por la mañana Lo matan Lo asesinan Por Dios Hasta donde llegamos ¿Cómo queremos Que confiemos en ustedes? ¿Cómo queremos Que sigamos confiando En la fuerza pública Por Dios? Ya no vamos a poder salir De noche Ya no vamos a poder Caminar por nuestras veredas Porque llegó el ejército Y lo seguro Que tenemos Es un tiro en la cabeza Como le pasó A mi sobrino Hubieran buscado Al menos otra forma De matarlo Pero no lo hubieran Desfigurado La cara Como se lo desfiguraron Dios Pero yo sé Que la justicia Diosito La justicia La justicia Diosito Es grande Yo sé Que mi Dios Me está dando Mucha fortaleza Al papá A los niños Este jovencito Era el que se levantaba A las 5 de la mañana Hacerles el desayuno A los hermanitos Las ilusiones Se destruye un hogar Miren Que tristeza Muchachos Que el Señor Los perdone Que tristeza O el vidigo Ustedes hoy Ponernos a nosotros Una familia De paz Una familia Unida Una familia Tranquila Hermanables Con toda La familia Güetio Por Dios Y ustedes En la que nos ponen Como perturban La paz De un hogar Compañeros indígenas Hermanos indígenas Población de Caldono De verdad Que hoy Veo la solidaridad De ustedes Vuelvo y les digo Aunque mi familia No pertenece A su organización Pero hoy Ustedes nos demostraron Los hermanables Los solidarios Que son De un hogar ¿Veo la solidaridad De un hogar De un hogar En el hogar De un hogar De un hogar De un hogar Ah žkraft Gracias.